Muchísimas gracias y continúa esta marcha de las juventudes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba que se va realizando a nivel departamental, también se han unido distintos sectores de diferentes departamentos y organizaciones de juventudes quienes están representando en estos momentos y así se vive esta marcha. Escuchemos las palabras del representante de juventudes a nivel departamental de Cochabamba, Nelson Vilca. Donde obviamente a la cabeza de la Dirección Departamental de Juventudes en coordinación con todos los hermanos jóvenes de las 16 provincias a esta gran marcha histórica de juventudes tal vez nunca antes vista en el trópico de Cochabamba. Creemos que la juventud ha tomado conciencia para que podamos encabezar el tema de las campañas, para que podamos encabezar esta defensa de la democracia. Aquello que en noviembre pasado hemos sufrido accidentes muy grandes la juventud, tantos caídos jóvenes en las luchas, creemos que este nuevo gobierno autoproclamado no se merece esto. El pueblo boliviano no se merece esto que ha hecho la autoproclamada. Por eso hoy estamos las juventudes más unidos que nunca para defender los derechos humanos que tienen nuestros hermanos campesinos, nuestros padres y nosotros como jóvenes también. También vamos a venir a pedir justicia por todos los hermanos caídos en estas masacres. En ese sentido, como jóvenes hemos organizado esta gran marcha histórica para reivindicarnos con este proceso de cambio, para seguir adelante y fortalecer las organizaciones sociales de nuestro país. ¿Qué organizaciones representantes de juventudes han venido hasta el trópico de Cochabamba? Porque tenemos entendidos que aparte de las seis federaciones y del departamento, se vinieron desde otros departamentos. Es así, un saludo especial a Caosachuncoca, estamos aquí también, hemos invitado a los otros departamentos, se han sumado a esta gran marcha de juventudes en el trópico de Cochabamba. Nos están visitando del departamento de La Paz, específicamente del Alto, ¿no? Aquí se han venido a acompañar a la juventud porque ellos están muy conscientes también de esta lucha, ¿no? Muchos caídos en Sencata, esa convicción que ellos tienen desde el corazón, hoy se demuestra. Y ellos han venido hasta el trópico de Cochabamba, así también han venido desde Apacaní y otros sectores a esta gran marcha de juventudes en el trópico de Cochabamba. Muchísimas gracias, pero también nos encontramos con autoridades, estamos acá con nuestra compañera Angélica Ponce, doña Angélica para Radio Caosachuncoca. ¿Qué le parece esta participación de la juventud? ¿Cómo lo califica? Felicito a todos los jóvenes, ¿no? Saludar desde este medio de comunicación a todo el pueblo de Bolivia, de la misma forma a todos los hermanos residentes en las diferentes naciones, ¿no? Como son nuestros hermanos de Argentina, que acompañan a nuestro presidente. Para nosotros es un orgullo que la juventud sea presente de la revolución y sea el futuro de nuestro país. Por lo tanto, creo que es una acción muy importante donde debemos apoyar todos los dirigentes nacionales, dirigentes de todo el trópico de Cochabamba, aquí presentes, apoyando a la actividad de nuestros hermanos. En la defensa de la uria, en la defensa de la planta de la uria, que también está siendo, queriendo ser trasladado para otro lado por este gobierno fascista, golpista, que de la misma forma denunciamos públicamente de que la uria planta separadora de líquidos en Yacuiba está paralizado ya más de un mes o más, y lamentamos, ¿no? De que la acción de esta señora sea tan mala, lamentablemente el pueblo de Bolivia hoy se da cuenta, ¿no? Que el golpismo, el fascismo, el capitalismo, lo único que quiere es arrebatar los bienes centralizados al gobierno, que son los bienes estatales, como es la planta de uria y las diferentes instituciones públicas. Lo único que quieren es pagar con el capital que tienen las instituciones para capitalizarse a estas votaciones que se vienen 3 de mayo. De una u otra manera ellos quieren ganar, sabemos que ellos quieren manipular nuestros votos y por lo tanto debe darse cuenta la señora Áñez de que la juventud se da cuenta. La juventud no puede ser engañada, la juventud está presente en la revolución, la defensa de sus recursos naturales, de las instituciones públicas, como es la planta de uria. En rechazo del traslado de la planta de uria hoy se hace esta manifestación y creo que es muy importante reflejar ante el mundo entero de que nosotros no vamos a dejar que nuestra planta de uria se traslade a Santa Cruz. No vamos a dejar de que sigan saboteando nuestros derechos, de que sigan manipulando nuestros derechos como lo hacen en la comunicación que hoy manejan la red 1, UNITEL y demás medios de comunicación de los capitalistas. Además que quieren acallar los medios de comunicación que informan la verdad. Sinceramente han ido haciendo daño a la radio Causa Chunkoca de la misma forma. Un repudio total desde las organizaciones nacionales, desde las organizaciones departamentales a esta acción que quieren hacer a la radio Causa Chunkoca. Y lamentamos esa acción que hace la señora Áñez para seguir fregando al Estado Plurinacional a su antojo. No puede hacer las cosas así, por ello llamamos a una fuerte reflexión. Desde la juventud llamamos a una fuerte reflexión porque la juventud hoy se da cuenta de todo lo que pasa y sabemos cuál es el golpismo, cuál es la dictadura. Ahora conocemos qué es la dictadura y eso debe ser un reflejo a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Así las autoridades nacionales también están presentes acompañando a las juventudes para darles fuerza, para acompañarlos y seguir con esta marcha. Pero también tenemos la presencia de diferentes sectores. Vamos a conversar, compañera, ¿de dónde se han venido para Radio Causa Chunkoca? Muy buenas tardes. Quien habla es de Leapaz a Baltazar, ex autoridad, gracias al golpe sin trabajo. Asimismo, radico en La Paz, soy de la yasta de Tapacarí y fui a trabajar a La Paz, vivo en El Alto. Y El Alto está con nosotros, ahora vinieron, unimos al Alto, se encata con Guayani, los caídos y los defensores del litio y la huipala. Porque para nosotros significa Guayani, El Alto, se encata, los defensores del litio, de nuestros recursos naturales y la huipala que representa nuestra libertad. La libertad que todos los países latinoamericanos y del mundo hemos luchado por esa libertad, esa igualdad. Y la unidad, por supuesto, de las naciones, de las 37 naciones en Bolivia, esa unidad de las naciones, es que tenemos que consolidarlos. Y los jóvenes tienen que saber que esto no es casual. Los países progresistas como Brasil, como Nicaragua, Chile, Argentina, Perú, han sido atacados por el imperialismo. Y por eso Bolivia es el experimento de los gringos, porque hemos avanzado la liberación y la unidad, la soberanía de nuestras naciones indígenas, originarias, campesinas y les ha molestado a los países imperialistas. Y lamentablemente el gobierno actual está siendo objeto del imperialismo a través de Estados Unidos y que nos quieren destruir esa soberanía y ese avance que en 14 años hemos logrado con nuestro líder indígena Evo Morales Ayma. Quien representa una profecía, volveré y seremos millones, como Tupac Catar y Bartolina Ciza, que es nuestra raíz, nuestra sangre. Y por eso las mujeres indígenas estamos indignadas y dolidas, porque no podemos permitir que a título de modernidad la derecha ahora nos está llamando que somos, nos dan estigmatizaciones hasta de animales, de todos nos tratan. Piensan que somos seres sin pensamiento, como dijo Fausto Reinaga, falso. Nosotros somos los que hemos puesto el hombro para que Bolivia haya erradicado la extrema pobreza, haya bajado los índices de pobreza, haya mejorado la salud, haya mejorado la educación, haya mejorado los caminos. Todo ello, que incluso a los de afuera, los que se fueron a vivir en las épocas de Banzer afuera, querían volver a Bolivia. Pero este golpe les ha frenado y nos ha dado una decepción a todos nuestros hermanos y hermanas. Nada más me queda decirles un saludo revolucionario, juventud presente y futuro para Bolivia. Ustedes son ahora los que nos tienen que guiar a la cabeza de hermano Andrónico. Muchísimas gracias. Hay las palabras también de exautoridades, pero también está aquí Gualberto Arispe, quien es secretario de Comunicación del Movimiento al Socialismo a nivel departamental. Gualberto Arispe, ¿has esperado este tipo de concentración? Me imagino que esto primero ha empezado como municipio de Xinaota, después a nivel trópico y departamental, pero se ve que han asistido más de otros departamentos y se ve la unión y la fuerza que se está logrando ahora con las juventudes. Primero hay que decir que es una sorpresa. Llegamos hasta la Plaza de Xinaota, compañeros van llegando, llegando, inicia a la hora de partida y en el camino se van sumando. Y ahora nos encontramos aquí con hermanos de la Ciudad del Alto, de La Paz, de Santa Cruz. San Julián está presente, creo también, viene con nosotros. Esto es simplemente, se desume en la muestra de compromiso con el proceso revolucionario. Aquí nadie está financiado, no está nadie obligado. Si no llegan acá con mucha conciencia a esta convocatoria que hacen inicialmente los hermanos de la Federación Única de Centrales Unidas, las seis federaciones, Cochabamba, por supuesto. Y así somos, la nueva generación ha despertado, ha tomado esa conciencia frente a los últimos acontecimientos. Y esto es imparable, inevitable, esto va a seguir creciendo, entiendo. Esto va a ser el ejemplo para otros departamentos, para otras organizaciones juveniles. ¿Eso solo es el inicio? Yo diría que es el inicio, es el inicio y en el punto, en el momento indicado, porque hoy día precisamente se inicia también la campaña nacional del movimiento socialismo en el Departamento de la Paz, en la Ciudad del Alto específicamente. Mañana estamos en Cochabamba, en Sacaba. El inicio, y estamos seguros que en los próximos días, donde está planificado, organizado, los inicios, concentraciones en los diferentes departamentos, la juventud va a ser quien va a encabezar esta campaña electoral. De ello nos sentimos muy contentos, muy satisfechos, porque ahora sí ha despertado a la juventud, ha tomado conciencia, cosa que debería de pasar y despertar en el más antes. Hacía yo referencia en algunos momentos. En Chile, la revolución o el movimiento que encabeza son los jóvenes. En Colombia, de la misma manera. Pero lamentablemente, durante el golpe de Estado, creo que la juventud ha estado muy contenta, muy callada, y de repente se ha permitido que logren eso a la derecha boliviana, pero ahora eso va a ser inevitable. Y yo creo que acá vamos, no como ellos, con las balas ni con armas, sino vamos con la conciencia para llegar el 3 de mayo a las elecciones nacionales con el voto popular. Con la conciencia, vamos a recuperar el poder que lo habíamos conquistado hace un rato por nuestros padres, y ahora vamos a recuperar los hijos de esta democracia verdadera que necesita tanto el pueblo boliviano. Lo que ahora tienen que tomar en cuenta es que se deben ganar sí o sí las elecciones para no seguir con persecuciones políticas. Perseguidos ex-autoridades del movimiento al socialismo, actuales autoridades, asimismo acallan a los medios de comunicación y tampoco se tiene libertad de expresión. Eso es lo que precisamente también esta marcha pacífica de repudio a esas acciones que han tomado desde el momento que han tomado el poder por la fersa, se ha violado el derecho a la libertad de expresión que está consagrada en la Constitución Política del Estado. Las libertades, los derechos humanos son totalmente violados, como si fuéramos delincuentes, estamos siendo perseguidos, dirigentes, por el hecho de que se expresen. La protesta es un derecho constitucional, pero para ellos esa expresión de protesta dentro de lo normal significa sedición y terrorismo. No hay en este momento una persona, una autoridad, un dirigente que está siendo juzgado por otros delitos, sino son sedición y terrorismo. Y para nosotros significa eso que son persecución política y así lo vamos a tomar a partir de este momento. A cualquier persona, a cualquier líder que quieran apresarlo, que quieran enjuiciarlo, va a ser catalogado de esa manera, porque no lo han hecho en su momento, sino lo han hecho cuando una persona está juntando, cuando está queriendo desivindicar los derechos. Ahí es donde sí aparece la justicia, manipulado desde el gobierno de Pacto para perseguir a nuestros hermanos dirigentes. Y hoy día vamos a también descazar esto, vamos a forzar nuestro destino para que eso no exista de aquí para más adelante. Muchísimas gracias, así como podemos ver en imágenes para Radio Causa Chuncoca, en vivo y directo y las redes sociales, se tiene una amplia participación, una masiva marcha pacífica que se desarrolla en el trópico de Cochabamba, municipio de Chimoré a municipio de Chinaota. Estamos en horas de la mañana, pero ahora ya se encuentran también en camino hacia el municipio de la organización de diferentes sectores, estamos acá también con la federación trópica, con juventudes de la federación trópica, como juventudes haciendo fuerza y apoyando para seguir por el proceso de cambio. Sí, estamos apoyando, estamos en pie de lucha, estamos motivando a la juventud, generando conciertos para otras elecciones, para empezar a tener un área más por todos y no a ver, no a ver, vamos a envolverlo. ¿Cómo han despertado ustedes? ¿Cómo se animaron a seguir con esta lucha? ¿Cómo se animaron a los padres de los abuelos? ¡Ay, ay, ay! ¡Hombo, se molero, 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 se molero. ¡Gracias! ¡Gracias!